en los desayunos de la Voz del Sur. En primer lugar, queríamos preguntarle un poco a modo de panorámica, de radiografía general, si usted cree que la educación pública ha resistido bien la crisis en Jerez, la provincia, y si considera que en estos momentos estábamos en niveles de calidad aceptables. Bueno, para empezar, es verdad que la crisis económica ha sido un gran azote, no solo a la educación, sino a todo el sector público y, por ende, al sector privado, que se ha resentido bastante de ella. No obstante, quiero hacer aquí un alegato a la profesionalidad de los docentes, de todo el personal que trabaja en los centros educativos, porque gracias a ello se ha podido amortiguar suficientemente la crisis económica que hemos padecido. Hay que tener en cuenta que la inversión pública ha tenido que disminuir porque, evidentemente, los recortes así lo han establecido y nuestra tasa de endeudamiento que teníamos previsto en la comunidad autónoma no ha podido ser la que estábamos anteriormente a la crisis. Entonces, a partir de ahí, todos los centros educativos se han acomodado a una situación mucho más indeseable que la que había anteriormente, pero hemos sabido sufrirlo con alegría, como se dice aquí en Andalucía. ¿Cuántos profesores han sido despedidos? ¿Cuántos son los que se han quedado llevando la pregunta? Bueno, mira, todo esto hay que marcarlo en el primer paso que se da. Y es un Real Decreto de abril del 2012 del Gobierno de la Nación, en el que el Real Decreto, no sé si lo os iba a acordar, es de sostenibilidad en la enseñanza y la sanidad, en el que, en el caso de la enseñanza, se aumenta el número de horas lectivas en el profesorado de secundaria y se aumenta la ratio en un 20% respecto a la que había inicialmente. Eso, en Andalucía, podría suponer la pérdida de aproximadamente 8.000 puestos de trabajo. Cuando se hacen las cuentas, tengan ustedes en cuenta nada más, en la provincia de Cádiz hay 17.000 docentes en la provincia de Cádiz. Entonces, el aumento de dos horas lectivas a la semana por cada profesor o profesora, más un aumento de un 20% de la ratio de la alumna o en clase, es decir, si en clase de primaria había 25 alumnos, cabían hasta 30, y en la clase de secundaria, si había 30, cabían hasta 35 alumnos. Eso suponía una pérdida de 8.000 puestos de trabajo. En Andalucía se optó por no ampliar la ratio. La ratio se mantuvo en el 10% que se establece como situación de extraordinario, no se aumentó la ratio, se mantuvo en 25 alumnos en primaria y 30 alumnos en secundaria y 35 mechilleratos, y eso supuso que la pérdida del profesorado era de 4.500 en vez de 8.000. Eso es un esfuerzo importante que se hizo en Andalucía, no la Junta Andalucía, sino los andaluces, porque somos los que soportamos ese gasto. No obstante, ahora en este año se ha abierto la convocatoria pública para el profesorado, son 3.000 y pico de plazas las que van a salir de nuevo para ponerlo a disposición de personas que quieran trabajar en la enseñanza. Hace poco ha habido centros de aquí de Jerez y de todas las provincias que denunciaban que estaban asfixiados porque no recibían fondos de la Junta. Sí. ¿Eso es cierto? Bueno, os voy a contar cómo funciona eso. A mí, como soy de la profesión, soy profesor, a mí me gusta hablar muy terapógicamente para que se entienda, porque si no, los datos se dan y parecen que hay una frivolidad muy grande. Mirad, todos los centros tienen una partida de gastos de funcionamiento, todos los centros. Y esa partida de gastos de funcionamiento viene dada en función de unos parámetros. Número de alumnos y alumnas, superficie total del centro, antigüedad del centro, horarios del centro, es lo mismo un centro de secundaria con 400 alumnos que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 2, a un macro centro que tiene enseñanza de adultos por la noche, enseñanza de bachillerato, enseñanza de formación profesional, tiene mucho más gasto, un mayor volumen. Entonces, cada centro tiene una partida de gastos de funcionamiento. Y esa partida de gastos de funcionamiento se paga en dos tacadas. Una en el mes de noviembre y otra en el mes de abril, más o menos, aproximadamente en primer trimestre y segundo trimestre. Los centros, el día 30 de octubre, tienen que liquidar sus cuentas del año anterior. Todos los centros, el 30 de octubre. Y una vez que liquidan las cuentas, las liquidan a través de un documento que se llama anexo 11, que lo firman una vez que sea hábito un consejo escolar que justifica todas las cuentas. El director o la directora llega al consejo escolar y dice, miren ustedes, estos son los gastos que hemos tenido este año. Nos hemos gastado tanto dinero en bus, tanto dinero en agua, tanto dinero en teléfono, tanto dinero en poner ordenadores, en lo que fuera, ¿no? Bueno, nos han ingresado X y nos hemos gastado Y. Pues X menos Y es un remanente que nos queda para el año que viene. Y eso se justifica en un documento y la administración automáticamente conoce en el momento que se registra qué remanente tiene cada uno de los centros. Hay centros, por ejemplo, en el que yo estaba, con 1.500 alumnos que llegaba al mes de octubre y teníamos un remanente de 90.000 euros. Con 90.000 euros por un centro viví 4, 5 y 6 meses. Y hay otros centros que tenían un remanente de 500 euros y 10.000 euros. Entonces, ¿qué hace la consejería? La consejería empieza ya a soltar o a pagar los gastos de funcionamiento del siguiente año en función de los remanentes que tienen los centros. Un centro que tiene 90.000 puede esperar más que uno que tiene 10.000. Eso se va pagando. Entonces, hay centros, en este caso, pasó aquí en Jerez, en un centro que tenía un remanente considerable y entonces, en vez de cobrar su primera partida de gastos de funcionamiento en noviembre, la ha cobrado en enero. Pero ningún centro se queda sin dinero. Entonces, eso de que están asfixiados, no puede ser. ¿O tienen remanente o han cobrado la parte correspondiente? Claro que sí, porque si estuvieran asfixiados, hubieran cortado la luz, hubieran movido entonces el movimiento de corte de luz. ¿Ha habido algún movimiento de corte de luz? Ha habido, no ha habido nada de eso. Vamos a ver un poco de teléfono, ¿qué le parece? Entonces, le vamos a preguntar por la ONCE. Es partidario de rogarla, ahora mismo está el gobierno como está, pero bueno. ¿Cree que habría que llegar de una vez por todas a un pacto por la educación? Mira, la ONCE ha tenido una cosa muy buena. Una cosa muy buena. Y es que ha puesto de acuerdo a todo el mundo en que no están de acuerdo con ella. Eso es lo que ha puesto, es lo que ha tenido de acuerdo a la ONCE. La ONCE ha sido una ley que se ha aprobado por un gobierno sin el consenso suficiente. Y es necesario, es necesario, porque la educación es de todo y de todas, es necesario que para que se promulgue de una vez una ley que tenga muchos años de vigencia, es que haya un gran consenso político. Y no solo político, sino social. No es normal que una ley se haga siempre poniendo la atención en unos determinados sectores y quitándole la atención a otros sectores. No es normal que se haga una ley utilizando la reválida como único elemento de solución. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos en qué consiste esto. Todos tenemos, ¿tenéis hijos o hijas? ¿Tenéis hijos? No, todavía no. Bueno, pues lo notaréis cuando tengáis un hijo, sobre todo en secundaria o bachillerato, notaréis como vuestro hijo o ella está en casa, está estudiando, está trabajando, tiene múltiples interacciones con tanto plataformas como sus propios apuntes, como su propio trabajo o un grupo con los amigos y lo estáis notando estudiando. Y de pronto llega a cáncer y dice, he suspendido esta asignatura. ¿Esto cómo puede ser? Si te has hartado de trabajar y además conoces bien lo que estás haciendo. No, es que no, mala suerte. He hecho un examen y me ha caído una cosa que no me había estudiado y he suspendido. Pero imaginaos esto de la revalida, imaginaos que estáis durante cuatro años estudiando una secundaria o un bachillerato y de pronto os encontráis con una revalida, un examen que os coge un mal día y ahí se juega todo vuestro futuro. La selectividad es un caso parecido a la revalida. Aunque la selectividad tiene unos amortiguadores que lo que hacen es equilibrar los desajustes que se pueden producir en los centros. No es tampoco, es muy poca gente la que suspende selectividad, pero puede ocurrir eso. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la evaluación es una evaluación continua. El profesorado en clase tiene que valorar, además de que el alumno o la alumna haga un examen, tiene que valorar la capacidad de interacción que tiene con su materia, tiene que valorar cómo trabaja con su grupo, cómo la empatía que tiene con la materia, la empatía que tiene con el grupo. En definitiva, se evalúan muchas cosas, se evalúan muchos aspectos, no solo se evalúa lo que hace en un examen. Luego, la revalida es algo que es injusta, porque es que encima, encima la revalida provoca desigualdades. Imagínense ustedes un colegio privado. Un colegio privado dejará los currículos en una parte y se dedicará a preparar a los alumnos en una academia para que acuerden la revalida. Y entonces nos encontraremos que al final tendremos alumnos y alumnas, como yo no quiero meter con ninguna de otras sociedades, pero todos sabemos que la sociedad estadounidense carece de muchos aspectos humanistas. Y un ingeniero en América sabe hacer el mejor puente del mundo, pero no le pregunte de dónde viene la palabra verso, porque no tiene ni idea de etimología ni es capaz de entender la historia. Entonces, ¿qué ocurre con una revalida? Que nos puede llevar a ese terreno, nos puede llevar a ese camino. Por eso no estamos de acuerdo en esos aspectos. Ni tampoco estamos de acuerdo en muchas valoraciones que se hacen en la ley, que son valoraciones muy tendencias desde el punto de vista político, tendiendo siempre hacia un, como lo puedo decir para que se pueda entender, hacia una no integración total de la persona. No se puede canalizar por qué tenemos que decir que tenemos que tener una religión católica evaluable. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y si una familia es budista y no quiere que sube usted en esa realidad muy evaluable, ¿qué ocurre? ¿Qué capacidad tiene esa persona? ¿Con qué nivel de competitividad actúa con respecto a otros legislativos? En definitiva, hay muchos aspectos que no deben estar contemplados. Y, por supuesto, debe haber un consenso social. Social. Los profesores y las profesoras demandan una estabilidad legislativa. No puede ser que cada cuatro años estemos cambiando la norma. Y ahora, donde elige Diego, ahora es Diego. Donde antes decía Diego, ahora es Diego. Donde antes era una cosa, ahora es otra. Donde antes se evalúa una materia con unos parámetros, ahora se evalúa con otros parámetros. Y eso es una barbaridad. Eso al final, dice uno, bueno, eso genera desidia, genera desinterés, genera desapego. Y, por tanto, eso va en detrimento de la profesión de la enseñanza y, sobre todo, de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Delegado, como vamos con el tiempo justo, vamos a saltar a otra pregunta. Andalucía es una de las comunidades con más problemas de acoso escolar. Era preguntarle, no sé si tiene datos de la situación de la provincia y, bueno, cómo se actúan estos casos, funciona bien el protocolo. No, yo no tengo esa impresión, tal vez porque la he vivido, ¿no? No la tengo. Lo que pasa es que cuando, en fin, salta un caso de esto y esto genera tanta nube que parece que todo es igual. El acoso escolar es algo que está muy claramente tipificado en nuestras normativas educativas y, además, está muy bien protocolizado. En el momento que se produce una situación de acoso, el más mínimo indicio de un acoso, los directores y las directoras de los centros inician lo que se llama un protocolo de acoso. Además, está perfectamente regulado. En el momento donde lo primero que se hace es una reunión de urgencia entre el equipo directivo y la orientadora o orientadora del centro o bien del EOE, del equipo de orientación educativa, si es de primaria, se reúnen, se analiza la situación, se dice esto es lo que nos ha llegado, esta información. Bueno, pues a partir de ahí se van programando reuniones con un nuevo alumno que está afectado por el acoso, con los posibles acosadores o el posible acosador o la acosadora, con la familia, por supuesto, porque no se puede tener reuniones y son menores con niños nada más, hay que tener luego a la familia, y se van marcando unas pautas, unos caminos, hasta el final detectar, porque se detecta si en realidad ha habido acoso, hay acoso o no hay acoso. Y si lo hay, pues hay que tomar unas medidas, y esas medidas van desde, imagínate, si hay una situación de violencia de género y se ha constatado, se pone el conocimiento del fiscal de menores, el fiscal de menores actúa y ya se canaliza hacia la fiscalía de menores. En definitiva, todos estos procedimientos se inician y se terminan con unas actuaciones, siempre actuaciones educativas. Si al final hay que tomar una actuación fuerte, la más dura que se permite en la normativa educativa es la del cambio de centro del alumno o la alumna que está provocando esa situación de acoso. Y eso está previsto en la ley. Porque hasta ahora, que yo desde el tiempo que llevo en la delegación, no he encontrado en mi delegación inglesa ningún caso de terminación de un caso de acoso. Luego, todo se queda en situaciones que son alarmas sociales, automáticamente salta rápidamente a la luz pública. No sé cómo, ustedes lo sabrían mejor que yo, y al final, ¿qué ocurre? Pues en realidad no hay prácticamente nada. Ya digo que en mi caso, no hay prácticamente todavía ningún caso en la provincia donde esté... No, 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 no. A ver, dime. Acabo de andar con la policía. A ver, mucho antes de eso. Y me han dicho que hacen todo lo posible en esos casos. Porque tienen bastante. Que hacen todo lo posible, ¿de dónde han llegado? Pues llegan a la comisitaria. Bueno, pero entonces se comunican a fiscal de menores, se trabajan con el fiscal... Sí, 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 pero estoy diciendo, es que no se contradice lo que estoy diciendo con lo que me estás diciendo tú. Estoy diciendo que a mí no me llega ningún documento del protocolo de acoso que manda a la dirección donde dicen, aquí hay finalizado un caso de acoso. ¿Y no habrás un fallo en el protocolo entonces? Pues no, eso se me escapa a mí de la mano. Ten en cuenta que cada vez que hay un caso de esto, se incorpora también en el proceso de inspección educativa, ¿no? Claro, es que por eso se lo comento. Porque también el director del Instituto Andaluz de Prevención de Acoso Escolar, al que entrevistamos una vez, una de las cositas de los detalles a las que me hizo referencia es que la inspección de educación, digamos que niega y oculta, en parte, para no crear mala fama en los centros, para no crear alarma... Eso me parece una afirmación demasiado gratuita y demasiado irresponsable. La inspección, precisamente, un inspector goza de un principio de veracidad que no se puede vulnerar. Eso que está diciendo el director me parece muy fuerte, muy fuerte. La inspección educativa, además, por ley, por ley le corresponde el principio de veracidad. No, además, es una autoridad, la inspección es una autoridad, tiene la misma autoridad que cuando tiene un policía. Eso es... Yo creo que esas palabras o no están bien dichas o no voy a dudar de que no estén bien escuchadas, pero no están, a lo mejor, bien planteadas, ¿eh? Pero no es así. Desde luego, sí, hay verdad que hay mucha coordinación siempre entre la policía, policía local, policía autonómica, entre Fiscalía de Menores, y lo digo con conocimiento. Yo, mientras he sido saliente, he sido, antes de ser delegado, he estado 11 años de director en un centro educativo, en un montón de alumnos y alumnas, he tenido que tramitar algunos casos de acoso, algunos han derivado en Fiscal de Menores, otros no han derivado en nada y así ha terminado. Nunca he tenido que hacer un cambio de centro porque todo se ha resuelto en el proceso. Señor Brizando, ¿por qué somos los Andaluzes de los Últimos en Educación? ¿Qué falla? Pues no lo sé, porque somos los más listos, somos los más inteligentes. El Andaluz es un busca vida, siempre se ha dicho, ¿no? A veces estáis, estáis ustedes aquí, que estáis sobreviviendo a una situación muy compleja desde el punto de vista del periodismo y os habéis unido unos cuantos, sois todos Andaluzes, ¿verdad? Y estamos sobreviviendo a lo que podemos. No lo sé, mirad, el fenómeno de la educación es un fenómeno complejo porque los medios se ponen, los medios se ponen, por poner un caso, en Hered, en la localidad de Hered hay 47.000 niños estudiando, 47.000, mucho más que muchas localidades de la provincia de Cádiz y mucho más que la totalidad de la población o la provincia, 47.000. Los gastos de inversión en educación son altísimos. Los gastos de funcionamiento multiplican cualquier centro. Aquí hay ahora mismo 71 centros públicos, 21 concertados y un centro, el mayor centro que haya aquí en Jerez puede tener de gasto de funcionamiento casi los 200.000 euros al año y el menor o menos tiene 4.000 euros al año en actos de funcionamiento. Más todos los servicios, los servicios paralelos, ¿no? Los comedores. Aquí en Jerez, en Jerez Capital, cada día se sirven unos 700 kilos de comida, ¿eh? 700 kilos diarios. 700 o más, ¿no? Sí, yo creo que son 700, sí. ¿Y qué es lo que falla entonces? Pues no lo sé, no sé qué es lo que falla. No soy capaz de descubrir cuál es la situación. Probablemente yo como padre no lo noto. Afortunadamente tengo dos hijos, una está haciendo bioquímica en Granada y terminó bachillerato con matrícula de honor y mi hijo está haciendo la segunda bachillerato y puede que termine que haber con matrícula de honor, ¿no? Porque, voy a presumir un poquito de ello, a lo mejor en casa el ambiente en casa es un ambiente de familia, no estudiamos, mi mujer también es profesora, nos dedicamos a la profesión, en casa la lectura es muy habitual, en casa es muy habitual trabajar con ello y el hábito de trabajo también es muy habitual. Puede que en algunos casos no ocurra. Lo que sí es verdad es que la profesión de la enseñanza es una profesión muy comprometida y sí estoy convencido de que hay mucho compromiso con parte del profesorado. También es verdad que cada vez existe mucho más compromiso en la familia. A la vista está que las asociaciones de madre y padre cada vez son más reivindicativas y piden la participación. Se ponen los medios. La normativa educativa nuestra tiene unas garantías de participación que no tienen otras. Durante varios años he sido presidente de la asociación de directores de institutos y he recorrido prácticamente toda España con todas las comunidades autónomas y he visto nuestro funcionamiento interno en los centros y la participación. No existen delegados de padres en toda España. En Andalucía tenemos la figura del delegado de padres. Ya no somos el delegado de alumnos, sino el delegado de clase, el delegado de padres. Los consejos corrales, la participación absoluta. Tenemos la creación de las AMPA. Hay incluso centros que tienen no solo una AMPA, tienen dos o tres AMPA. No sé si lo conocéis. Es decir, que se propicia la participación. Se propicia el uso de las nuevas tecnologías. Es la única comunidad autónoma que tiene a disposición de sus alumnos o alumnas la pizarra digital. No sé si lo habéis visto. La pizarra digital es una auténtica virguería y es un instrumento para facilitar el conocimiento que está muy por encima de lo que conocemos todos los centros. Tenemos la gratuidad de libros de texto. Que un niño o una niña, desde primero de primaria hasta cuarto de la secundaria, pueda estudiar sin tenerse que gastar los padres y las madres. Ni un duro en el libro de texto, eso también es fundamental. Bueno, pues se ponen desde la administración todos los medios posibles, desde el profesorado todos los medios posibles, desde la familia se está poniendo todo lo posible. Ahora falta el que se vaya generando también un clima que yo entiendo, ¿no? Cuando un chiquillo o una chiquilla se tiene que poner a estudiar y empieza a ver que no hay trabajo, que muchos se tienen que ir fuera de España, pues eso puede provocar un desánimo, una desmoralización y entonces puede provocar cualquier cosa de estas. Pero nuestro nivel, nuestro nivel académico en Catalucia es muy alto. Hay mucha gente muy joven que tiene su estudio universitario, que trae todos nuestros estudios universitarios. Unos con becas, otros sin becas, pero hemos tenido los medios. Yo también tuve que tener mi beca para poder estudiar y hemos tenido los medios que nos han puesto nuestro alcance para poder llegar ahí. Otra aplicación, yo creo, me cuesta trabajo entenderla también. Está un poco desprestigiado el papel de los docentes, porque hablaba usted de que la participación efectivamente de los padres a través de las AMPA, de toda esta historia, ha aumentado, pero a nivel de exigencia, ¿no? Lo mejor de más y mejores infraestructuras, mejores condiciones de habitualidad y tal. Pero, ¿no ha ido eso en pararle un poco a un deterioro hacia el papel del docente? Hombre, el docente ha sufrido muchos cambios de leyes educativas. De los últimos treinta años, más bien, a siete leyes educativas, ¿no? La realidad. El docente ahí termina un poquito cansado. Después, lo que ellos llaman la burocaratización de la enseñanza también les ha quemado un poco. La filosofía de la enseñanza ha cambiado. Existía antes el consejo que llamaba la libertad de cátedra, donde un poco a una persona en su aula daba su clase magistral, a su estilo, a su manera. Eso ha cambiado porque se requiere una coordinación. Hoy en día, los proyectos educativos que tiene cada centro requieren un nivel de coordinación bastante fuerte. Los departamentos educativos y las reuniones de ciclo así lo hacen. No puede ocurrir que en una clase una persona haga una cosa distinta a la que está haciendo otra. Porque entonces esto va en detrimento de la igualdad y la equidad en la enseñanza. Algunos niños están haciendo una cosa en un aula y, sin embargo, esa misma materia en otro aula se está haciendo otra porque no hay coordinación. Eso no puede existir. La comunicación tiene que existir porque, en definitiva, hay que poner en valor el proyecto educativo que tiene cada centro. Eso empieza a tomar una dinámica que es un poco compleja. Cada vez están siendo distintos también los procesos de admisión del profesorado. Cada vez se trabaja ya más, además del aspecto meramente cognitivo de la materia en la que uno se presenta a la oposición, también la parte correspondiente a lo pedagógico, es decir, a la creación de la unidad didáctica, el conocimiento del proyecto educativo, de la ley educativa, para que, de alguna forma, el trabajo sea un trabajo coordinado. Yo no entiendo, igual que esté usted aquí, yo no entiendo un trabajo descoordinado, que cada uno vaya a su bola. Si cada uno va a su bola, esto no hay quien lo arregle. Entonces, el profesorado, ese cambio, un cambio que también afecta a ellos, el profesorado sigue demandando, y yo estoy muy de acuerdo con ello, muy de acuerdo con ello, y lo he apoyado siempre desde que he estado en la presidencia de ADIAN, la autoridad, el tener el nombramiento de la autoridad pública, que sea autoridad pública, que cuando un padre o una madre se dirige a un profesor o una profesora se tiene que dirigir como se está dirigiendo una autoridad pública, no está hablando con un compadre. Sí, yo me refería más bien a eso. Entonces, eso lo estamos demandando, eso la ONCE contempla, y eso es una parte que sí me gusta de la ONCE, que contempla ya la autoridad pública, pero hay que articularlo de manera que sea cierto, que sea una autoridad pública, para que no existan esas situaciones de lo que hemos vivido en algunos casos, que se le ha agredido a un profesor o a una profesora. Porque hay que entender que aquí se pone mucha sangre, en esto. En esto es, cuando uno lleva el coche a arreglarlo a un taller, el coche dice, mira, el coche tiene la junta culata rota, y dice, bueno, me aguanto, me compro el otro. Pero yo le digo, mira, es que tú y yo tienen un problema. Y ya estamos hablando de este problema, o sea, en medio. ¿Están los profesores protegidos de esas agresiones? Bueno, nosotros sí los tenemos protegidos. Nosotros tenemos un protocolo también, un procedimiento también, para que en el momento en que se produzca una situación de esta, tienen, por supuesto, todo, además del apoyo moral, que yo mismo ofrezco cuando pasa esto, yo mismo soy el que acude y llama personalmente, y habla con ellos, existe también el apoyo jurídico, ¿no? Se le pone a su disposición todos los servicios jurídicos, totalmente gratuitos, por supuesto, para que le puedan sacar adelante cualquier situación de este tipo. Estamos hablando mucho de la colaboración de los padres, que se implican ahora mucho. Se llevan los grupos de WhatsApp de padres y madres. Sí. ¿Cómo cree que está afectando esto a...? Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, porque, mira, ustedes sois conscientes del 20. Ustedes que estáis trabajando en la prensa y en la información, ustedes os daréis cuenta, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, es muy propio, noticias que se ven y se ve abajo en la noticia de dónde proviene, ¿no? Y conocéis que hay plataformas que no son, no están contratadas jurídicamente ni profesionalmente que sean de periodistas, es alguien que se inventa cualquier historia, ¿no? No conto. No conto, ¿verdad? Es así. Es así porque cuando uno lee la noticia no le da crédito. Una persona con un poco de sentido común dice, esto no es normal, aquí, ¿qué pasa? Ve la fuente y dice, bueno, ya me lo puedo imaginar. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué ocurre con las redes sociales, con el WhatsApp? Pues el WhatsApp está pasando lo mismo que el juego que teníamos nosotros cuando era muy chiquitito, el de la oreja, boca, oreja, ¿no? Que empezaba uno, contaba una cosa y cuando llegara aquí llegaba a distorsionar, ¿no? Y si es en idiomas trajeros, mucho más todavía. Entonces, en el WhatsApp se provocan situaciones de alerta y alarma y parece que lo que se ha dicho en WhatsApp ya es la verdad y desmontar todo eso tiene un doble trabajo. Porque ahora tiene que hacer un esfuerzo enorme para decir, no, mira, esto no es así, esto de esta forma. Y hay directores y directoras que están muy agobiados porque de pronto en la puerta del colegio alguien escribe una cosa en el WhatsApp o hace una foto de un maestro, cualquier historia, ¿no? Y cualquier gesto, cualquier gesto. En una fotografía una persona aquí haciéndote un gesto así y parece que le está rindiendo, le está pegando, le está haciendo, está abusando de él. Y eso está haciendo mucho daño. Pero no solo a la enseñanza, sino yo creo que a todo, ¿no? Yo no escribo en WhatsApp todo lo que tengo que decir. Cuando quiero decir algo para evitarme problemas, llamo por teléfono. Y cuando hago algo muy delicado, nunca llamo por teléfono. Hablo cara a cara. Porque cara a cara no se dicen las mismas cosas que por teléfono. Eso lo sabéis, ¿no? Como no está el interlocutor aquí, pues, está hablando con el aparato y está soltando ahí una cantidad de improperios que el otro también te lo está devolviendo. Y eso en la cara es más difícil. ¿Por qué? Porque existe una energía entre los dos, una empatía, una mirada. La mirada es muy importante. Lo que llamamos el lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje no hablado. Eso es muy importante en una conversación y sobre todo en una reunión. Y ahí es donde tenemos que resolver los problemas. Entre reuniones, hablando con la familia. Yo nunca me he negado a hablar con nadie. Siempre he estado a disposición. Bueno, salvo en casos en los que todo viene y proviene de una presión innecesaria. Entonces, ahí atempero, marco los tiempos y digo, bueno, ahora no. Y ya llegará el momento de mantener la conversación. Porque de lo contrario no hay nunca un fruto. Sino todo lo que hay es un conato y un enfrentamiento que nos lleva nada. Hablaba usted antes del cierto desánimo que hay entre algunos jóvenes. Bueno, por las duras condiciones que hay ahora. El paro que hay, que a lo mejor, bueno, hay muchos que dicen, ¿para qué voy a estudiar, no? Sí, después voy a estar en el paro. Ese es uno de los mayores factores del gran nivel de abandono escolar que hay en Andalucía y en la provincia. ¿Cree que hay también factores sociales, familiares? ¿Se ha analizado cómo se va a trabajar o cómo se está trabajando para evitar eso? Sí, sí, pero vamos, tampoco hay, el índice de abandono escolar no es tan alto como el que se maneja, ¿no? Hay muchos factores que intervenen en esto, efectivamente. Cuando hay desestructuración familiar es muy difícil mantener una situación de equilibrio en la familia. Son muy pocos los alumnos y alumnas que estando en situación de inestabilidad familiar tienen buenos resultados. Son pocos los que son así, además se denotan y eso se, cuando se trabaja en una evaluación, se empieza a ver los datos del alumnado, siempre se detecta por parte de las tutorías, mirad, aquí hay un problema en la familia, ¿qué es esto? Eso se nota mucho en un adolescente cuando tiene, está, lo dejó en segundo o tercero de la ESO y de pronto se empieza a producir una separación de los padres. Se nota un montón en el cómo baja el nivel educativo del alumno o alumna sin él quererlo, ¿no? Y además no solo eso, sino se nota el cambio de comportamiento, el cambio de actitud del niño o de la niña. Parece que no, pero somos muy vulnerables y creemos que los jóvenes no se enteran de, van pisando fuerte, pisando largo, pero ellos tienen un mecanismo que les hace ver que algo no está funcionando y eso lo van, lo van soltando o lo van expulsando de alguna manera y eso lo notamos. El bajo índice de abandono, el alto índice de abandono, que es decir, no es tan alto. Yo no recuerdo el porcentaje que estamos ahora mismo en abandono escolar porque el abandono, hay que entender lo que es el abandono temprano y lo que es el abandono escolar. El abandono temprano es cuando un alumno o una alumna termina la secundaria y ya no sigue. Ya no termina, no hace un ciclo formativo, ni hace bachillerato, ni se va a la universidad de universidad. Con 16 años ha terminado su graduación, ya es graduado en secundaria y ya deja la enseñanza. Esa persona con 16 años todavía no tiene, salvo que tenga una familia, que tenga posibilidades para que pueda tener acceso al mercado laboral, es muy difícil que una persona de esas vaya a trabajar porque a no ser que trabaje por un sueldo bajísimo, nadie lo va a contratar porque es una persona que no tiene experiencia, que no tiene todavía conocimiento suficiente para estar trabajando. Entonces esa persona termina siendo lo que decimos el mini, ni estudia, ni trabaja, ni hace nada, está con 17 años en su casa y no hace nada. Luego está todo el que termina secundaria y va a bachillerato, la mayoría, por no decirte el 90%, termina su bachillerato y ya después tira para un ciclo formativo superior o bien para la universidad. Y el que hace la formación profesional, pues termina su formación profesional. Distinto ya que una vez que termine, que tenga la salida de la mano. Eso ya es lo que es distinto. Entonces ahí nos encontramos, en caso nos encontramos con alumnos que tienen hasta tres ciclos formativos de grado superior terminado. Se está formando, sigue formando, o sea, uno tiene 25 años y sigue una formación y llega un momento en que tiene su suerte ya, llegó su día de gloria y consigue su puesto de trabajo. Y hay otros que no, hay otros que siguen estudiando. Yo conozco un chico, me hizo muchas gracias, que por la enseñanza adulta hizo todos los bachilleratos, todas las modalidades de bachillerato, hizo modalidades, sí, tiene modalidades de todos los bachilleratos. Estaba feliz estudiando, los padres estaban también contentos de que estuvieran estudiando y bien. Pero no hay tanto abandono como... Bueno, por los datos que manejamos, que parece que Andalucía es la comunidad... Son seis puntos más que es la media de España y es casi el doble que es la media europea. Bueno, no están así, no están así los parámetros, no son tan así. Yo no los tengo, no me he traído esos datos. Yo pensaba que no íbamos a hablar de datos tan macrodatos que es lo que estamos hablando, si no, tú lo hubieras traído. No, no, bueno, a mí lo he hecho, en todo caso, ¿habría que incentivar la formación profesional? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, además, ese es uno de los objetivos que tiene ahora mismo la Consejería, y yo me lo he marcado también como un objetivo propio, porque es cierto que en la formación profesional tenemos que darle un impulso mucho más de lo que tiene ya. Fijaros que estamos hablando de una formación profesional de mucha calidad, la que tenemos ahora mismo en Andalucía. Lo que ocurre es que tenemos que ir buscando los mecanismos para que sean mucho más efectivas. Por ejemplo, yo soy muy partidero de la FP Dual, de la formación profesional en integrancia. Esa formación profesional dual, no sé si la conocéis, es una modalidad de formación profesional muy cercana a la empresa y, por tanto, muy factible desde el punto de vista de la salida al mercado de la mano. En la formación profesional dual, un alumno o una alumna hace sus enseñanzas teóricas en su instituto y la fase de práctica la hace en una empresa. Con lo cual, esa persona se incorpora a la empresa con 17 años, empieza a trabajar en esa empresa, empieza a conocer los rincones de la empresa, empieza a conocer los mecanismos de trabajo e incluso la propia empresa, los propios empresarios dicen esta persona tiene vocación y a esta persona hay que fíjense en ella porque puede quedarse aquí, está tan bien, está tan bien. Entonces, se produce un proceso de selección mucho más coherente y mucho más justo que un proceso de selección en una propia entrevista, lo que lo va conociendo a lo largo de un momento. Y, sobre todo, porque te abre mucho más el abanico, obvio que es un ejemplo, porque esto se nos escapa de las manos a quien no conoce esta situación. Imagínense ustedes que aquí se crea un ciclo formativo de carpintería, por poner caso. Vamos a hablar de carpintería, es que no quiero poner ninguna profesión para que nadie me de carpintería. No estamos en Jerez, imaginemos que estamos en un pueblo de 3.000 habitantes y en el instituto se monta un ciclo de carpintería. El instituto tiene 2.000 alumnos, por tanto, para el ciclo de carpintería se necesita aproximadamente, se llaman 7 profesores, con profesor, 7 profesores, con destino, profesores que somos funcionarios, que tenemos concursos de traslado, y decimos, bueno, pues yo voy al pueblo A, al instituto total, que hay un ciclo de carpintería, que quiero trabajar allí. Y lo pide, y los demás 7 van, y llegan allí con sus títulos de concesión del centro total. El primer año, 100 niños carpinteros, al siguiente año, 130 niños carpinteros, al siguiente año, 125 niños carpinteros, al cabo de años, todo el mundo es carpintero. Todo el mundo es carpintero. Y, bueno, y todo el mundo es carpintero. Es que no puedes ni arreglarle tú el mueble a ti, porque tú te lo arreglas tú, eres carpintero, entonces al final, ¿qué ocurre? Ocurre que ese ciclo ya está, ese ciclo está terminado. ¿Qué haces con los 7 profesores? ¿Qué haces? Un profesor, con una especialidad, con destino definitivo, y para decir, yo, este es mi destino, esta es mi plaza. Luego, ahora, ahora bien, si tú tienes un ciclo, una formación profesional dual, donde tú tienes, te vas a Barbate, empresa, un pueblo, la industria conservera, ¿no? Tú puedes crear una formación profesional sobre el tratamiento de la conserva. Pues ahí tienes tu teoría y tus prácticas de hacer la empresa. Al cabo de los cuatro años, ya hay muchas personas especializadas en esto, vamos a cambiar, y ahora vamos a hacer, sacar la formación profesional, vamos a darle a otra modalidad, de manera que, no copas de profesión, la misma situación, y vas cambiando, vas alternando, y vas jugando conforme el mercado laboral. Esto va en detrimento de que haya puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hacen los carpinteros? Bueno, pues, si existe un mecanismo de reconversión para que esa persona, en vez de estar en el ciclo formativo, esté tutorizando la práctica del alumno, porque no es el mismo tutorizar una práctica que darle la clase de práctica. Si una persona que tiene un ciclo formativo y tiene una especialidad, puede tutorizar la práctica de un alumno en una empresa determinada, no tiene por qué saber cómo ha hecho la silla de madera, sino que la práctica se está haciendo conforme a los estándares que dicen nuestros procedimientos, entonces, de esa forma se consigue que el mercado sea mucho más flexible. Esto es un mercado muy estanco. Por eso soy parte de la FP dual. Y, en segundo lugar, porque los medios que puede poner una empresa pueden estar mucho más actualizados que lo que podemos tener nosotros. No por nada, sino porque si uno hace una compra de 400 ordenadores con un ciclo formativo de informática, imaginémonos, a lo que una empresa que se dedica a la informática pues está trabajando las IPAP, está trabajando las APP, se hace programación en una APP, por lo tanto, están en un nivel mucho más actualizado que el que puedan estar trabajando en un centro. Y, de manera que, eso puede actualizar la enseñanza, la puede modernizar y la puede poner mucho más cerca del mercado laboral. Por eso estoy muy de acuerdo con la FP dual. Y, con la FP en concreto, pues la FP en concreto es la que permite que, a corto plazo, el mercado laboral esté lleno de personas cualificadas y, por tanto, es necesario que haya una cualificación adecuada para que el trabajo se haga en condiciones y, sobre todo, para que haya un nivel de adecuación de salario con puestos de trabajo. Delegado, hace unos meses se conoció aquí en Jerez el caso de una guardería en la que, supuestamente, hubo maltrato. Sí. Son conocidos los casos que hay de guarderías ilegales camufladas como ludotecas. ¿Está actuando la Junta en este sentido? Sí, sí, pero no solo la Junta, verás. Este procedimiento funciona de la siguiente en la guardería infantil en la ludoteca. Tengo que decir una cosa. Cuando se detecta por parte de la Administración que hay una ludoteca que está haciendo competencia desleal a una guardería, porque para que sea guardería tiene que reunir un requisito y la ludoteca no, se actúa en tres frentes distintos. En primer lugar, desde la propia Administración Autonómica de la Junta se comunica al Ayuntamiento el, mire, me ha llegado a mis oídos o tenemos constancia de que hay una ludoteca que está haciendo de guardería. Tenga usted en cuenta que esa persona probablemente haya pedido una licencia de apertura para la ludoteca. Luego, le pongo un servicio para que usted actúe. Por otra parte, se actúa con la Fiscalía. A la Fiscalía se le comunica que hay una competencia desleal para que la Fiscalía actúe. Por parte, la Inspección Educativa prepara los informes correspondientes para que nosotros determinemos si lo que están haciendo corresponde al currículo que tienen que hacer o no tienen que hacer para eliminarlo y ponerle conocimiento a la sociedad correspondiente. Y, por otra parte, nos ponemos en contacto con la Consejería de Consumo porque probablemente ha habido una publicidad engañosa en los servicios que ofrece. Se abren cuatro frentes, pero se abre una salida. No es todo para sancionar. Se abre una salida que es se pone en contacto con la ludoteca y dice, usted está haciendo esto, usted puede hacerlo bien y para hacerlo bien tiene que ser esto, esto, esto y esto. Tiene que tener unas condiciones técnicas para lo cual los técnicos le dicen cuáles son las medidas mínimas que tienen que tener las aulas, cómo tienen que ser los espacios, etcétera, etcétera. Tiene que tener un proyecto educativo que se lo tiene que revisar la Inspección Educativa y tiene que tener entonces la autorización de la Junta de la Universidad para que lo pueda hacer. Así es. Antes de pasar a las preguntas que nos han dejado usuarios en las redes sociales, quería preguntarle, ¿acabarán definitivamente las aulas prefabricadas en las caracolas famosas en Jerez en el próximo curso? Bueno, en el próximo curso no lo sé. Yo sí sé que desde que estoy de delegado me he comprometido a acabar con las prefabricadas en Jerez y de los 6,8 millones de euros que tiene la delegación de Cádiz para inversiones educativas 3,9 vienen para Jerez en 3,9 millones. Hemos hemos ubicado ya la obra de Fernando Piñones que era un instituto que como ustedes saben copado de prefabricadas estamos haciendo también una obra en el Salatel de apreciación para quizás también prefabricadas vamos ahora a licitar ya bueno, se ha salido la licitación del San José Obrero por 2,9 millones de euros 2,9 millones de euros es mucho dinero para también eliminar prefabricadas y estamos poco a poco intentando eliminar todas las que hay bueno pero también tengo que decir y hacer una defensa de la prefabricada porque se habla de la prefabricada como si fuera un barracón y yo he sido no, yo he sido profesor en prefabricada y tú has sido alumna en prefabricada yo no pero he cubierto he colgado fotitos y hay centros en los que bueno las prefabricadas el sabor que tienen no pero bueno eso ya no depende eso ya no depende de nosotros eso depende de un mantenimiento que tienen que tener los centros yo he sido profesor en aulas prefabricadas y te puedo a ti decir que mi alumno y alumna decían yo no quiero irme en este aula yo quiero estar en este aula en vez de una aula normal porque hay centros y hay que decirlo todavía hay centros que no están totalmente acondicionados para el frío y para el calor y las aulas prefabricadas están todas acondicionadas para el frío y para el calor y eso lo he vivido y incluso te puedo decir más ahora que soy delegado tengo escrito en mis mensajes directores que cuando le han hecho la aula han dicho pero no me quiten la prefabricada y otro centro me ha dicho si le dan la prefabricada este mándamela a mí por favor todo eso también lo tengo que es que la información que se da es la información en función de de lo que uno quiere si de lo que uno quiere dar no de lo que uno quiere ofrecer sino de lo que quiere dar hombre en aquellos centros en los que están contentos con sus aulas prefabricadas evidentemente no se ponen en contacto con los medios pero aquellos que la situación es reblera pues claro pero es que pero no pero es que te digo en verdad tú no estoy diciendo que estamos en una política de eliminarlas una política de eliminarlas incluso tengo sobre la mesa peticiones de ampliación de niveles aún poniendo prefabricadas y estoy diciendo que no estoy diciendo que no 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 hay ampliación de unidades es que yo quiero ponerme prefabricada no no te pongo ninguna prefabricada porque dentro de dos años vas a venir diciéndome que te la quite y entonces estoy haciendo me estoy metiendo en un lío y eso es así por lo tanto no lo estoy haciendo pero es verdad que si tú me dices eso yo te puedo a ti decir que si en la provincia de Cádiz hay que no lo sé no la he contado pero si hay cuatro ciencias prefabricadas estamos hablando de diez las trescientas trescientas noventa restantes no están dando ningún problema luego eso también depende mucho de la relación que exista de cómo es la comunidad educativa cada centro tiene una comunidad educativa cada centro si el centro es un centro donde todo el mundo es muy reivindicativo incluso aquí hay muchos factores que no solo son los educativos políticos muchos en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos o sea estas reivindicaciones muchas veces están politizadas en la mayoría de los casos no estoy diciendo no estoy criticando no estoy describiendo lo que está ocurriendo la mayoría señor Ulizón el mapa educativo de Jerez ¿qué previsiones tiene? ¿qué queda por completar? pues queda por completar la construcción de un nuevo instituto en la zona norte donde ya tenemos la documentación que nos ha presentado la cesión de los terrenos por parte del alentamiento de Jerez donde estamos ya preparando la licitación del proyecto me parece que eran unos 380.000 euros para licitar el proyecto del infinito para tenerlo construido de aquí a donde ¿dónde se ubica exactamente? pues la zona de la gaja me parece que era en el de Mbriar en el de Mbriar sí bueno pues antes de pasar a las redes sociales hago un paréntesis y bueno usted es matemático quería saber si le cuadran las cuentas a nivel nacional para evitar unas nuevas elecciones es un inciso eso es más de politólogo que de matemática pero bueno hablamos de cuentas bueno yo creo yo creo como ahora me estoy preguntando como representante político por eso te decía lo de yo pero puedo hablar como hablo con normalidad con ciudadano bueno yo creo creo que es necesario que se haga un gran esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas para que haya un entendimiento claro y tengamos pronto un gobierno sin tener que recurrir a elecciones y por otra parte pienso que también tenemos que acabar con la política de estos últimos años de ajustes de ajustes a ciudadanos con tanta virulencia porque no nos han llevado no nos han llevado a nada podemos decir que nos encontramos en una situación no igual un poco mejor pero no lo que se pretende eso lo obtendrá nada más unas cuantas personas en España pero esa política es una política muy injusta y tenemos que acabar con ella entonces a mí me gustaría que la fuerza de total por supuesto la fuerza de izquierda se pusieran de acuerdo y al final tuvieran un gobierno de progreso un gobierno de cambio que permitiera que lo pasado quedara ya en la historia la historia que se escribe en un apéndice no es no es páginas centrales y hagamos una nueva reflexión sobre un nuevo modelo de sociedad muy bien pues pasamos a los que nos han dejado lectores la primera era un poco la del nuevo instituto ya la ha contestado después aquí hablan de plazas en las concertadas dicen hay menos natalidad porque no se cierran líneas en las concertadas en vez de en la pública como en el caso del Cey Montalegre Arana Beato y Alcazada en los últimos años bueno nosotros este año partimos con las mismas unidades del año pasado cuando hablamos de unidades hablamos de las unidades de infantil de 3 años pues las demás se mantienen porque una unidad que está este año es infantil de 3 años el año que ya no está es infantil de 4 años y así hasta que termine el proceso entonces hablamos de las unidades de 3 años nosotros partimos con el mismo número de unidades en todo Jerez habiendo decrecido el nacimiento del año 2012 del 2013 con respecto al 2012 es decir tenemos menos niños de 3 años sin embargo mantenemos el mismo número de plazas que mantuvimos el año pasado con lo cual tenemos garantizadas la escolarización que se pierda una unidad en un centro no significa que se pierda los centros están en la misma zona educativa a ver si lo explico de la manera más pedagógica posible para que lo entendamos en la zona sur de Jerez es una zona educativa distinta a la zona norte evidentemente una persona que vive en el sur de Jerez no lo va a llevar al colegio a la zona norte tiene que tener la zona sobre todo si hay una zona de influencia y en cada zona de influencia hay 3 o 4 centros bien si el año pasado nosotros en un colegio en un 6 determinado en 3 años en vez de 2 unidades pusimos una y en otro mantuvimos 2 unidades este año a ese que le pusimos una el año pasado le ponemos dos y el que el año pasado le ponemos una ¿por qué? porque si se van quitando siempre unidades del mismo centro ese centro va arrastrando la pérdida de unidades y por cada pérdida de unidades se pierde profesorado entonces si tenemos un centro con el 90% de profesorado definitivo en el centro y le vas quitando unidades al cabo de 4 años el profesorado sale desplazado del centro entonces tienes que iniciar un proceso de desplazamiento de un profesor que ha pedido una plaza en ese centro sabiendo que iba a estar trabajando siempre allí y ha perdido su plaza luego tenemos que ir jugando moviendo aquí y aquí porque en definitiva que un centro esté aquí otro centro esté aquí afecta menos al llevar al niño al colegio que a trasladar al profesorado y a todos los movimientos que se producen a nivel interno que no es solo el alumno una pérdida de una unidad trae muchas consecuencias administrativas luego lo que hacemos es en un ejercicio de solidaridad forzada digamos poner la unidad aquí y ponerla aquí ¿qué ocurre? puede ocurrir puede ocurrir que en este proceso inicial que acaba el jueves mañana puede ocurrir que en un centro donde había una unidad y hemos puesto dos este año y en este que había dos y hemos puesto una que aquí no haya demanda para dos unidades y en este año sí haya demanda para dos pues entonces la unidad que hemos puesto aquí que sobra la trasladamos aquí en vez de llevarnos a todos los 30 niños 25 niños para acá ponemos la unidad aquí eso sí lo hacemos y entonces ya eso es distinto porque una cosa es el que uno de partida provoque esos cambios a que esos cambios sean por la demanda y si es la demanda entonces los propios centros tendrán que decir espérate aquí hay que repensarse esto si la gente no demanda el centro tendremos que pensar qué tenemos que hacer qué tenemos que cambiar qué tenemos que modificar o voy a poner un ejemplo un instituto un colegio en Sanlúcar un colegio en Sanlúcar en Largaida un colegio al que no iba ya ni en conserje hablando de plata un colegio que tenía un problema de escolarización muy alto bueno pues empiezan a repensar un modelo de un proyecto educativo distinto y de pronto inician el proceso de incorporación a las comunidades de aprendizaje no sé si conocéis en que consiste la comunidad de aprendizaje un proceso pedagógico nuevo en el que hay mucha interactuación entre los familiares y el profesorado y el alumno de manera que en una clase te encuentras al maestro y a la maestra y a cinco padres y seis padres divertidos en la clase con los niños están todos interactuando en mesas individuales de manera que hay un trabajo muy cooperativo bueno pues eso ha provocado que ese centro de tener doscientas peticiones o doscientos alumnos hace siete años está en seiscientos y pico de alumnos eso ha provocado una una atracción hacia el centro impresionante y no ha habido que hacer ni una obra no ha habido que poner ni una puerta nueva ¿qué quiere esto decir? que lo que tú me preguntabas antes no toda la demanda tiene que ser hazme obra ponmelo bonito para que venga la gente sino mueve el software como digo yo mueve el software de la casa muévelo haz algo que provoque una determinada adversión fíjate si uno no corta los cauces de entrada y los cauces de entrada se quedan largos porque nadie quiere pues tiene que haber una reflexión interna decir bueno ¿qué está pasando para que nadie quiera ¿qué está pasando? porque centros hay en todos sitios y en la variedad hay niños de todo tipo ¿qué está pasando? hay que repensar hay que repensar hacer un planteamiento distinto del proyecto de centro entonces nosotros no hemos eliminado unidades y ahora vamos con la concertada la concertada tiene un concierto por cada cuatro años ¿de acuerdo? el año viene acaba el concierto ¿en qué consiste el concierto? el concierto consiste en que la propia administración con las propias las propias empresas de colegios concertados acuerdan un número de unidades yo voy a dejar para ti un número de unidades hay que tener en cuenta que la concertada también tiene su cabida en este sistema la concertada es una enseñanza pública está sostenida con fondos públicos distinto es que la propiedad del edificio y el edificio sea una entidad privada pero el gasto lo sostiene la propia administración bueno pues entonces se conceden unas determinadas unidades por cuatro años si en un momento determinado se reducen unidades no establecidas en el concierto automáticamente hay una demanda y el Tribunal Superior de Justicia por ley porque ha roto unilateralmente un concierto concede cautelarmente esa unidad ya de con unidad hasta que termine el proceso ¿lo explico? luego tiene ya una cautelar que ya no la puede ni negociar en el siguiente concierto ya es hasta ahí es hasta ahí para siempre hasta que acabe los nueve años estamos hablando de infantil de tres años hasta cuatro ¿qué ocurrirá? pues el año viene que estamos en un proceso ya de renovación de concertada habrá que plantearse bueno cuál es la situación demográfica de cada ciudad si esta situación demográfica ha bajado evidentemente aquí hay que disminuir unidades y se dividirán en los dos sitios aquí y aquí pero ahora mismo no hay unidades y si ahora mismo una concertada no tiene demanda pues unidad no se podrá dar pero no porque nosotros lo hayamos quitado sino porque lo hay unidades otra pregunta que nos dejan ¿hay que cambiar la forma de puntuar para acceder a los institutos? no no la pregunta es que por lo que añaden entre dos hered todos hered tienen 14 puntos por vivienda y de este modo si el niño quiere estudiar si un chaval quisiera estudiar segundo de eso en frente de su casa en un instituto que estuviera en frente dice no entraría si hay otro que vive en el centro de la ciudad y tuviera 0,5 puntos por renta ¿no crees que eso es injusto? no es que la zona de influencia depende de los niveles para el bachillerato es una influencia única eso quiere decir que un niño que vive ¿por qué? porque para un chiquillo una chiquilla ya de 17 años 18 años trasladarse desde el sur de Jerez al norte de Jerez pues tienen los medios correspondientes ¿no? se entiende que que hay una autonomía ya propia para que pueda ir en autobús a un sitio u otro entonces es la filosofía de la de la zona de influencia única sin embargo para la secundaria las zonas de influencia no son únicas ahí está por barrio un niño de 14 años o de 12 años y bueno tú vas a estar en un centro de tu barrio ¿qué quiere eso decir? que para esa zona de influencia ese niño tendrá 10 puntos o 14 puntos en este caso y sin embargo si pide una zona de influencia que no le corresponde le dan 10 puntos entonces eso tiene su explicación hay que procurar que los niños en la edad de secundaria estén lo más cercano posible a su zona de donde vive a su barrio y la renta es otra valoración aparte la renta es una valoración aparte que tiene una puntuación en función del nivel de renta que tiene la familia además ahí es también muy difícil como antiguamente recordar que le dan la beca esta vino me la dan la renta etcétera no hay ahora mismo ningún tipo de discusión las familias cuando llegan y piden la prescripción escolar marcan una casilla donde autorizan que la propia consejería contacte con la agencia de tributación la EAT y a partir de ahí al cabo de tres días se recibe cuál es la renta familiar y la renta para el cápita con unos estándares tenemos un procedimiento y se hace automático si no se puede hacer manual también por parte de las direcciones de los centros haciendo un cálculo muy fácil y eso otorga uno de primeros puntos hay otra puntuación que es tener hermanos en el centro si tiene hermanos en el centro evidentemente eso va en ayuda del agrupamiento familiar un padre o una madre tiene que llevar a un niño con ellos lo único es que vaya estamos hablando de un proceso ordinario extraordinario otra cosa ahora hablaremos si queréis de la escolarización en la escuela que en realidad hay varios criterios solamente se rige por el de la vivienda que aunque todo el mundo coincida hay muchos parámetros hay muchos parámetros vamos a ir rápido porque quedan algunos por responder vamos a intentar dice aquí los comedores escolares pasan inspección ponen poca ración las quejas de los padres llegan a algo pregúntame claro que pasan inspecciones hay inspecciones regulares yo no sé si ponen poca ración o ponen mucha ración la verdad es que no no ha pensado yo he ido he ido porque creo que me correspondía ir a comer a un comedor en Cádiz y la verdad es que comí de maravilla y digo yo bueno esto esto es fantástico que que los niños y las niñas puedan comer en el propio colegio con sus amigos que no solo es comer es aprender a comer también es aprender a que el niño coma de todo y que el niño no solo quiera como decimos de chico papá frita los huevos y los padres de cualquier comida yo no tengo ningún tipo de conocimiento de eso bueno hay otra pregunta dice para conciliar la vida laboral y familiar han pensado en alargar la jornada educativa hasta las 5 de la tarde ¿cree que los centros públicos están adaptados para ese horario? ¿hay plazas de comedor para todos los solicitantes si ese fuera el nuevo horario? ¿es verdad que se necesitaría más docentes y personal no laboral? ¿sería una buena idea para bajar el paro? esa pregunta es una pregunta eso es el idilio ¿están adaptados para el horario? bueno no en los colegios no todos los colegios tienen comedores ¿claro? entonces yo no sé la edad que tienen ustedes yo tengo 54 años y voy a cumplir y cuando yo iba al colegio iba de 9 a 1 y media y después de 3 a 5 todos los colegios eran así y comedores también eran muy pocos entonces claro también es verdad que entonces no trabajaban todas las familias ¿no? los padres y las madres lo que pasa es que en fin esto es muy largo esto tiene muchas muchas aristas ¿no? se puede ver desde muchas perspectivas evidentemente cualquier acción que suponga y que vaya en favor de conciliar la vida laboral con la vida familiar es ciertamente muy costosa no para los políticos sino para la sociedad es costosa para la sociedad otra pregunta en este caso del sindicato Lucea ¿cuándo va a comenzar la obra del homopardo con la retirada del techo de Amianto incluida? ¿cuándo se refiere a qué plazo exactamente? a plazo el día 24 de mayo del 2015 pues los procedimientos los procedimientos de adjudicación de obra son lentos y esto el sindicato usted ya lo tiene que saber el sindicato tiene que velar siempre porque se produzca porque haya legalidad en todos los procesos ¿no? un procedimiento de contratación de una obra es un procedimiento lento fijaros el día 15 de septiembre me comprometí en el Fernando Quiñones aquí vamos a hacer la obra de ampliación del centro el 15 de septiembre hoy a fecha 30 de marzo ya está adjudicada la obra imagino que la empresa adjudicataria ya habrá llegado al centro y empezará a replantear la obra fijaros todo el tiempo que ha pasado para adjudicar una obra de 827.000 euros ¿qué pasaría si fuera rápido? pues que yo no estaba aquí con usted yo estaría vestido en chándal en Puerto 3 claro claro porque los procedimientos de adjudicación públicos son complejos requieren unos plazos determinados requieren que todos vayan conforme dice la ley de contrato del estado requiere que haya una publicidad extremadamente rigurosa para que no haya nadie que pierda ningún tipo de opción a presentarse y para que haya lo que se llama la concurrencia pública en igualdad todo eso todo eso tiene un coste que no es económico es temporal luego yo no puedo decir cuándo vamos a hacer el homopardo yo sí puedo decir que yo visito el homopardo lo visito precisamente estando de visita en el 6 la INA voy a la INA y allí estoy reunido con los padres porque me invitan a un desayuno porque se quedan muy satisfechos con las actuaciones que hicimos en la INA y en ese momento me dice la delegada de Torrecera me parece que era Susana me dice hay en el homopardo una manifestación ¿no fue así? Torrecera no era nada bueno de una peranía de una peranía me dice hay una una manifestación en el homopardo y digo si están manifestándose los padres y las madres eso ahí está las armonacas yo creo que no me las conozco lo siento me dicen hay una una manifestación en el homopardo de los padres y las madres y están muy disgustados porque en el colegio hay unos deficiencias de obra vamos y fui al homopardo y me metí en la manifestación me encontré la sorpresa allí a la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo liderando una con una pancarta diciendo que se arregle el homopardo y bueno podía haber arreglado cuando fue alcaldesa porque le correspondía al ayuntamiento arreglarlo no a la justa es que también hay que tener una labor pedagógica que la quiero aclarar ahora si me permitís y entonces me reúno con las madres con el director veo la situación y digo de acuerdo yo voy a intentar voy a intentar resolver este asunto llego a mi despacho me pongo en contacto con la dirección de la agencia andaluza de evaluaciones en Sevilla y logro logro conseguir que me incorporen una partida presupuestaria de 280.000 euros para el arreglo de los homopardo luego ya logro la primera parte que es que esté la partida y a partir de ahí la agencia es la que está elaborando estableciendo los plazos pero los homopardo está ya a punto de licitarse la obra para que pueda salir cuando como no depende de mí pues son los plazos que no dependen yo no lo digo sino lo dice la propia agencia que es la que va sacando saldrá en breve pero en los homopardo se arreglarán las deficiencias que hay y ahora quiero los pedagógicos que quería decir mirar toda la normativa que hay tanto legislativa a nivel de educación como a nivel de haciendas locales todas las leyes que hay la ley de hacienda local incluso la ley de acompañamiento a los presupuestos de cada año establece respecto a los centros educativos en cada localidad que el mantenimiento la conservación y la vigilancia de los centros de educación infantil y de primaria corresponde a los ayuntamientos mientras que al centro de secundaria y bachillerato a la comunidad autónoma correspondiente luego cualquier obra de conservación de mantenimiento y cualquier situación de vigilancia es decir portero cámara para lo que se quiera poner en un colegio es competencia municipal y para ello la propia ley de presupuestos del estado establece unas partidas presupuestarias la que se llama la PIE la participación de ingresos del estado lo conocéis la PIE tiene un porcentaje de esa partida que es finalista finalista para la conservación el mantenimiento y vigilancia de los centros y cada pueblo cada ciudad tiene una PIE en función del número de unidades que tiene de infantil y primaria si Jerez tiene 30.000 unidades de infantil y primaria tiene una PIE de X y si ACOS tiene 2.000 tiene una PIE de X para conservar mantener y vigilar los colegios de infantil y primaria cuando un colegio no se mantiene el colegio se cae y entonces ahí es donde empieza la polémica el colegio se cae ya esto no es mantener como ha pasado en BIE pero es que es lógico si tú tienes en ese techo una mancha amarillita y estás viendo que la mancha la que ve más grande y ahí hay una fuga de agua tú automáticamente dices vamos a llamar fontanero vamos a arreglarlo porque si no este techo se puede caer bueno pues tú vas viendo la mancha y dices bueno ahí está la mancha ahí está la mancha el techo se cae delegado por resumir y para que la gente se entere si mañana se cae el techo de lo no pago y por desgracia le pasa algo a algún alumno la responsabilidad recae en el ayuntamiento por supuesto para que la gente le quede claro por supuesto porque ha tenido que mantenerlo porque ha incumplido con su obligación hay una pregunta importante que nos la hacen sobre los centros semidees de la campiña nos dice ¿se va a quitar con nocturnidad la negocia negándole el transporte escolar como sucedió este año no sé si sabe que hubo una polémica con nocturnidad no se puede quitar porque de noche no trabajamos entonces se quitará con nocturnidad no no se puede no a ver yo he hablado he hablado ya con distintos alcaldes pedanios y he hablado y este tema está ahora mismo no hay motivos para quitar ningún centro ningún semidee ni nada de esto ninguno lo que pasa es que son situaciones son situaciones que muchas veces no se comprenden os voy a explicar mirad un centro de un semidee o cualquier centro que tiene una adquisición a un instituto bueno tiene una adquisición es porque la propia ley de educación habla de centro único centro único no se si lo conocéis centro único es que desde que un niño entra en primaria en infantil ya sabe su itinerario de población hasta que termine el bachillerato ese niño de ese centro de infantil y primaria pasará adscrito a un centro de secundaria sin entrar en un proceso de escolarización sin entrar en la manera automática y de ese centro de secundaria a uno de bachillerato y eso ya es un centro único tan es así que si un chiquillo está estudiando segundo de bachillerato o primero de bachillerato en un centro de bachillerato el hermano que tiene tres años tiene ya catorce dieciséis puntos perdón si quiere entrar en el colegio adscrito al que va después adscrito al que va adscrito al que va adscrito al que va de bachillerato ¿me explico o no me explico? también así que así funciona bien me estaba perdiendo ¿qué quiere esto decir? quiere esto decir que por ejemplo un centro un semide que tiene un centro adscrito de bachillerato tiene transporte para ese instituto de bachillerato ¿de acuerdo? tiene transporte de manera que si el niño vive aquí y quiere ir al instituto de bachillerato tiene su transporte que es para aquí sin embargo no tiene no tiene autorizado el transporte para ir al semide porque su centro adscrito es este ¿ok? ¿qué ocurre? que si ese niño se monta en el autobús tú imagínate que tú tienes que ir a un instituto determinado donde tienes transporte y tú dices no, yo quiero ir a otro para que me llame también el transporte no tienes posibilidad no hay posibilidad de hacerlo porque no te lo permite bueno, pero se permite por lo que fuera y un día te vas del autobús te cruzas te coge un coche y te matas la primera pregunta ¿el niño que hacía montado en el autobús si no tenía no tenía derecho al autobús porque estaba montado en el autobús entonces que yo me entere el problema el problema que había con estos niños de la zona rural era precisamente por el autobús o sea ellos pudieran haber estudiado en su localidad claro yo podía haber estudiado allí el problema era que en este caso de la INA era que las niñas tenían que ir al colegio en autobús que sí estaba autorizado para los niños de infantil y de primaria pero no para los de secundaria pero los de secundaria estaban autorizados al Fernando Quiñones entonces el problema era que quería ir ahí en el autobús claro ¿cómo le explica tú a una familia que ese autobús tiene 60 plazas y van 40 niños que sobran 20 como va a montar la niña pero es un problema de otro calado no es un problema de que la niña van a montar yo puedo ir a llevar a la niña a diario y traerla el problema es de un problema de responsabilidad en caso de un accidente ¿quién responde ante eso? y eso es lo que hay que cubrir a través de una resolución de alguna manera para que no ocurra eso es lo que ocurrió la niña pero vamos que eso está resuelto se resolvió y listo otra pregunta que nos deja ¿se compromete como delegado a reducir las líneas concertadas yo no me comprometo ni con mi mujer a llegar hoy a casa de un tramo yo voy a hacer todo lo posible todo lo posible desde mi convicción en defensa de la enseñanza pública y cuando hablo de las concertadas también hablo de gastos de defensa de lo público me comprometo a trabajar todo lo que pueda para que haya un equilibrio total entre en la red de pasión de la red de centro ahí si me comprometo pero no puedo decir que lo puedo conseguir porque esto no depende de mí depende de muchos factores si es verdad y soy funcionario de la enseñanza pública que soy un defensor de la enseñanza pública y cuando hablo de la enseñanza pública me refiero a la enseñanza en igualdad y en equidad no me refiero a otra cosa la concertada está sostenida con fondos públicos todos los centros de concertada reciben primero el profesorado está pagado con fondos públicos y reciben también los gastos de funcionamiento para que funcione como un centro público la única diferencia es que la titularidad en vez de ser del adentro si un colegio es de una entidad y si es de bachillerato o secundario en vez de ser de la administración de la junta es de otra si la junta tuviera dinero para comprar todos esos centros los compraría entonces serían todos esos pero eso ocurre en todos lados en realidad hay hospitales que están concertados y evidentemente la persona lo que le tiene que importar es que el servicio que se le da es un servicio público yo hoy un día a mí me llamó mucho la atención un día en una charla que dio nuestra presidenta Susana Díaz y aquello yo nunca lo había pensado pero aquello me produjo una me produjo algo que que de verdad es fuerte dice dice de pronto Susana Díaz a una persona aquí en Andalucía se le detecta de pronto que tiene un cáncer y tiene una gran preocupación y es curarse del cáncer le pasa a nuestro sitio y tiene dos preocupaciones y es ¿cómo consigo el dinero para curarme y cómo me quito el cáncer? son parece que no pero es verdad y sin embargo aquí tenemos algo que es totalmente gratuito cuando hablábamos antes de los comedores y se come mucho se come poco yo vamos el gasto en comedores salvo el 45% el 55% restante está bonificado al 100% es decir un niño llega al colegio tiene bonificación de aula matinal 100% tiene bonificación de comedor 100% el 55% luego hay del 45% restante hay quien paga un 70% y hay quien paga un 50% y a lo mejor hay por poner un ejemplo en una mesa de cuatro niños dos no pagan nada uno paga el 25% y otro paga el 100% eso eso parece que no pero es muy importante que el gasto que supone todo esto que lo ponemos nosotros con nuestros impuestos el esfuerzo solidario que hacemos toda la sociedad andaluza para que haya niños que la única comida que hacen la salud sea gratuita y tenga los servicios también gratuitos es muy importante en definitiva yo soy un defensor de la enseñanza pública y soy un defensor del servicio público y ojalá pudiéramos tener el acceso al servicio público al 100% con el 100% de bonificación en todo el mundo estaríamos en una sociedad muy idílica donde todo el mundo tendría sus deberes también que hacer de manera coherente y que todo fuera muy feliz pues a Pablo Iberizado le damos otra vez las gracias por haber llegado a nosotros por haber respondido todas las preguntas y esperamos verle muy pronto por aquí cuando queráis estaré aquí de nuevo encantado pues muchas gracias cuando termine cuando termine lo de